Porque yo con tu querer, primo mío me envía Yo con tu querer, yo no llené ¡Olé! ¡Olé! Mirando al mar, compadre ¡Olé! Mirando al mar, compadre La hora hembra, deseándome el amor Que te tengo ¡Olé! ¡Olé! Me da más fuerte el cariño Que la gente está hirviendo ¡Olé! Toma las palmas Yo no llené, yo la envidia, envidia ¡Olé! ¡Olé! En esa compra, en esa vende ¡Olé! ¡Ay, yo la envidia, yo la envidia Ya llené, yo la envidia ¡Olé! 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 A mi caballo blanco y de negro del día y de la noche Y acabé el salgado Era el sitio palacio Donde siempre me soñaron con la gloria Donde me soñaron con el amor ¡A quién le cuento yo! ¡Dime, dime, a qué lo que a mí me estaba pasando! ¡A quién le cuento yo! ¡No le cuento, a quién le cuento yo! de mundo y una perconita de confiar de la tierra yo me voy de los buenos manantiales de los buenos ríos de los buenos ríos de los buenos ríos